Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Soy Blanca Estronar y bueno, les cuento que estoy aquí en Redox Clínica, donde están los mejores. He decidido hacerme una mini lipo, ya que la grasita se acumula aquí en estas partes aquí que son un poquito difíciles de bajar. Obviamente tenemos una vida un poquito ajetrada y tal vez no nos da el tiempo para ir al gimnasio, pero bueno, por eso existe Redox Clínica, donde pueden venir a hacerse los retoques que ustedes hacen, chicas, para que se vean guapísimas. Redox Clínica